Saludos manadas de lobos y bienvenido al bosque de los gigantes caídas. Saludos manadas de lobos y bienvenido al bosque de los gigantes caídas. Saludos manadas de lobos y bienvenido al bosque de los gigantes caídas. Saludos manadas de lobos y bienvenido al bosque de los gigantes caídas. Saludos manadas de lobos y bienvenido al bosque de los gigantes caídas. Saludos manadas de lobos y bienvenido al bosque de los gigantes caídas. Fluffy, mira como me mira esta. Fluffy, me hiciste perder, fue tu culpa. La Fluffy me mira como quien dice, ¿por qué tú me culpas a mí? ¿Por qué me culpas a mí? Ya, ya, deja de lamerme, deja de lamerme. Ok, pues vamos... No, que no es por aquí, este es el camino largo. Vámonos por el camino corto. ¿Por dónde era? Yo ando más perdido. Mira ese, se cayó. Ok, oh. ¿Qué son tantas entradas que vamos desbloqueando y esas cosas? Que ya uno hasta se confunde y todo. Entonces... ¿No es por ahí? Es por aquí, por donde están dos inútiles. Hay dos inútiles. Por aquí. ¿Hola? Míralo ahí. Ajá. ¡Coño! ¿Pero qué cojones? Ven. Pero me cago en la puta espada esta. ¡No! ¡Maldición! Ahí. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero me cago! ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasa a la Fluffy? Como que los ataques... Son diferentes. A ver. Y es que cada arma ataca diferente, claro. Pero, madre mía. Esta espada es como corta. Tengo que estar bien cerca de esto. Ahí. ¡Wow! Sí que nos costó eso. Ok. Pues... ¡Wow! Y aquí va a estar la tortuga ninja esta también. ¡Madre de Dios! ¿Dónde era? Que hasta ha perdido ando. Es por aquí. Joder. Por aquí. Míralo ahí. Ven. Ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ajá. Joder. Como quiera me alcanzó. Porque maldición. ¿Por qué es tan lento esto? Para hacer un ataque. A ver. A ver. Mira, 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 mira. Como que le cuesta acercarse. Mira, le cuesta acercarse. Después que hace ese ataque, mira. ¡No! ¡Uh! Como quiera me alcanzó. Pero me cago en todo, macho, ¿eh? En serio. Mira, mira que lentitud. Y me va a alcanzar igual. Ahí. Quita de ahí. Quita de ahí. Joder. No me jodas. ¡Uh! Este juego. Bienvenidos a Dark Soul. Esto es Dark Soul para ustedes. Tenemos los imbéciles estos. Y aquí viene el primer imbécil. Ajá. Joder, Fluffy. ¿Qué hace? Ahí viene el segundo imbécil. Ahí. Vengan. Que ya me cansé. Ven, que yo sé que hay otro por ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que me cansé. ¿Dónde está el otro? Ya me cansé de ustedes, ya. Oh, ya no hay más. No, claro. Claro, claro. Ok. Entonces, vámonos por aquí. Y aquí hay una puerta. Ok. No se puede abrir de este lado. Perfecto. Gracias. Aquí. Míralo aquí. Usar... Sí. Ok. Ajá. Una puerta secreta. ¿Qué más? Ya lo otro lo había revisado. Entonces... Urra por algo notable. Por tanto, felicidad hacia adelante. Cuidado con emboscada. Uh. Uh. Emboscada. Cuidado con fideo. Fideo. ¿Qué más? ¿Qué más? Anillo de chocorraplante. Ok. Vamos a ver qué pinta este anillo. Ajá. Aumenta la velocidad de recuperación de energía. Uh. Esto es perfecto. Gracias. 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 Aquí hay alguna trampa o algo. A ver. Ajá. Ja, ja, ja. A ver. ¿Y ahora? Loza de titanita. Ok. Ilusión delante. Mentiroso delante. Eso es lo que hay. Ok. ¿Qué es la losa de titanita? Ya que estamos seguros. Podemos mirar. Oh, esto tengo que irlo a entregar también. Ah. ¿Dónde está? Loza de titanita. Cristal negro de separación. Destiérralos o volverás a tu mundo. Oh. Señal oscura. Ah. ¿Dónde está la cosa esa que cogimos? A ver. Mmm. Tengo diez flechas. Oh, esto. Loza de refuerzo. Refuerza el equipo. Oh, ok. Ok. Ok, perfecto. Empezamos bien, entonces. Y tenemos cinco mil novecientas almas que no quiero andar por ahí sin usarlas. Así que vamos a ir donde... Oh, mira este. ¿Qué dio este? Bomba incendiaria. Gracias. Imbécil. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que me están tirando bombas de fuego. Hello, hello, hello. Ok. Vámonos por aquí. Por aquí. ¿Por dónde era? Joder. Siempre termino perdiéndome por aquí. Por aquí. Ok. Luego... Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí. Ok. De aquí sí sé llegar. Ok. Fuimos por allá. Revisamos una puerta que está cerrada. Ok. Intenta... ¿Qué es esto? No. Es con... Sí, yo otra vez, imbécil. Armas no quiero de esta. ¿Para qué quiero las armas de esta? Efigia humana. Ya sabemos a quién comprársela. Esto es lo que no entiendo. Piedra de cierre... Piedra de cierre de farro. O sea, yo tengo una ya. Bueno, si veo que la necesito, vengo a comprarla. Parece que... No hay muchas veces, ¿no? ¡Calla! 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 Vamos a viajar. Ok. Y aquí vamos a Majula. Escudo grande de cuero, bla, bla, bla. Entonces, en Majula, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a entregarle... No hay una chard que encontraste. Aquí. Déjame verlo. Para ver la luz. Pero que se muere. Sí, 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 sí. Toma. Gracias. Entonces, vamos a subir un par de niveles, ¿no? Subir la energía un poco, porque... Madre mía. Energía. Ahí. Subirla dos veces, ¿no? Ahí. O una y subimos vitalidad dos veces. El peso de la armadura también deberíamos... Bueno. Bueno, no pasa nada. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh, también tengo que comprar... Um... Flechas. A este. Estoy para... ¿Cómo? Calla. ¿Qué vendes? Polvo de reparación. Fragmento de titanita. Ok. Este vende los fragmentos, eso. Pero solamente tiene 10. Reparar armadura. No tengo ningún... Que bueno. Reforzar. No quiero reforzar. Comprar objetos. Vamos a comprarle a este ¿Dónde están las flechas que vende, socio? Flechas de hierro Vamos a comprar A ver, cuestan 30 Vamos a comprar de las flechas normales, ¿no? Aunque sea 50 esta vez para llevar encima O 60 Ahí Gracias, socio Un placer Hacer negocio contigo Voy a volver Si vuelvas a volver No estaban muy atentos Aquí andan los cerdos No quiero problemas con cerdos Ahora mismo La música esta está bien alta En el audífono mío Oh, hola de nuevo Sí Comprar objetos que tú vendes Interesante Algo interesante Espero que te vea de nuevo Tú me vieras de nuevo Si tuvieras algo interesante Pero cerdo Pero cerdo Pero cerdo 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 Tranquilos Tranquilo Tranquilo Cerdo Tranquilos Ay, estos cerdos vinieron a buscar problemas conmigo Buscarse la muerte ¿Cómo se abre esta puerta? ¿Hola? Oh, el gato este Oh, ¿quién eres de nuevo? No, no soy Cere Él tiene un sabor bastante agradable En el momento en que estoy bastante profundo Ok, comprar objetos ¿Qué vendía esta? Los anillos Absorbe los PS de cada enemigo derrotado 4,500 cuesta este anillo Anillo de gato de plata Reduce el daño a las caídas Buah, gran cosa Pero mira cuánto cuesta El enemigo te detecta más fácilmente ¿Para qué quiero yo eso? Resulta más fácil conectar con jugadores que eligen el mismo dios Ok Permite oír la voz del enemigo Ok Y aquí tenemos Hueso de regreso Piedra de prisma Calavera seductora Ok Este anillo me interesa bastante Bastante El anillo de mal de ojo A ver Un anillo modesto Pero inexplicablemente inquietante Absorbe los PS de cada enemigo derrotado Si observa con atención La piedra rara Que conforme el ojo de este anillo Verás cosas que se agitan Y se retuercen No hay nada que hacer Presumbo Silencio Cata salvaje Quítame eso de ahí Que me molesta Entonces ¿Hacia dónde vamos próximamente? A matar a ese gigante Hay que matar a ese gigante Pero a ese gigante Le tengo miedo Manada Le tengo miedo Pero bueno Vamos A darle lo suyo O a intentar darle lo suyo ¿No? A ver Cómo vamos Ok Estamos bien de vida Viajar A ver Caja de objetos Déjame dejar unos cuantos objetos Porque ya Se me está llenando Esto Hierba de ambas Esto Lo podemos Elige cuánto moverá Todo ¿Qué era esto? ¿La moneda esta? A ver ¿Qué era la moneda esta? Aumenta la suerte De forma temporal Ok Entonces Tenemos Almas 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 Volve Del ojo Roto Ahm Hmm Esto Esto Oh Esto no me deja Ni siquiera Eh Usarlo O sea Guardarlo Ahm Pues A ver Es que No tengo espacio En mi inventario Necesito tener espacio Bloquea Recuperación Esto Casi No lo estoy usando Ahora Así que Y guardar El arma esta Del gigante Que maté No vaya a ser No vaya a ser Que La use Sin querer Invade Otros mundos Por ahora No pienso Invadir mundos Así que Solo dejo Ahm Vamos a viajar Donde esta El gigante Este Que Imagínate Hay que hacerlo Bosque de los gigantes Caídos Nos vamos A Torre del Cardenal Y aquí Vamos Manada Deseenme Suerte Que aquí Empieza La magia De Dark Soul Ahm A ver Una cosa Si equipo Esto Rápido Y hago Esto Y marco Al enemigo Ok Porque Es que El enemigo Es muy Rápido Ese enemigo Es La hostia Tío De rápido Así que Aquí Vamos Manada Deseenme Suerte Porque Aquí Vamos Fluffy No me hagas Perder Tengo La Fluffy Encima De Mi A ver Si se Tira Ya La Fluffy La Fluffy Es como Una Niña Porque Requiere Atención Llora Para que Le pongan Atención Esas Cosas Vengan Acá Primero Hay que Enfrentarse A esto Imbécile Ajá Ven Ven Ahí Gracias Por su Participación Señor Entonces Por aquí Hay más Imbécile Hey Imbécile Ven acá Ajá Hey Imbécile Un objeto Me dio Lanza Alada Y por aquí Hay otro Imbécile Ven acá Imbécile Ahí ¿Dónde ¿Dónde Vas Solamente Tienes Una Oportunidad Para hacer Tu Ataque Ok Y aquí Y aquí Y aquí vamos Manada No tenemos Muchas almas Que perder Pero Este Es una Bestia Déjame ver Que tenemos Aquí Que podemos Equipar Esto lo tenemos Equipado También También Aumento Temporal De Velocidad De Recuperación De Energía Oh Ok Velocidad Recuperación De Energía O sea Que la Recupera Muy Rápido Déjame Poner Eso Ahí Esa Bomba Nunca Se Sabe Ok Pues Aquí Vamos Manada Deseenme Suerte En serio Que la Necesitaré Para Este Enemigo Este Enemigo Es Una Bestia Ya Ustedes Lo Vieron Antes Ven Ven Acá Ahí Ajá No Ajá Ven Acá No Ahí Eso Eso Vamos Bien Tirale Una Bomba Una Bomba Ahí Ahí Para No Ven 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 Tranquilo Máquina Máquina Tranquilo Dije No Este es Rápido Mira Que bestia Mira Mira Es una Bestia Ajá 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 Ven acá Que poco a poco Ajá Ven Ahí Ajá Socio Ven Y se mueve Es inteligente Este Ahí Ven Ajá No No Cuidado Ahí Cuidado 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 Que ahí Viene La bestia Vamos Muévete Muévete Vamos 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 No 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 te aturda No te aturda Eso es No No Cuidado Uh Uh Mira 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 Que bestia No Wow Espera 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 Socio Ahí Corre 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 Fluffy Uh Ven Ven Wow Pero me cago Maldita sea Vamos Vamos Ahí viene Corre 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 Cúbrete Eso es No Maldición Corre 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 No Pero que jodido patrón lleva este Para atacar Ven Ven No No Corre Eso es Mira 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 que patrón A veces ataca dos veces A veces una Es lo que le da la gana Y a veces tres Me cago en el hijo de puta este No Maldición Macho Que maldito patrón lleva este Para atacar O sea Tu nunca sabes lo que va a hacer Porque a veces te ataca uno A veces dos A veces tres Y el ataca como le da la gana Cabrón A ver Cómo le hacemos Porque este No es tan fácil Ya ustedes vieron Si, si Cállate Que si yo otra vez Que hacemos Que hacemos Porque con este A ver Déjame viajar Un momento Donde A Mahula Vamos Ok Entonces vamos Donde el herrero este A ver Que nos prende este Calla Comprar objetos ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Restablece? No Eso no Eso no me va a ayudar En nada A mí No No pierdas mi tiempo Ah Calla Inbécil Vamos ¿Dónde está este? Tengo que comprar algo Que me vaya a ayudar Porque imagínate A ver ¿Qué tú vendes? Oh, hola ¿Tú vendes? Calla No hables Si este Que vende menos Cosa Todavía Espero que te ve again Wow Vamos a tener Que Pero es que Este desgraciado O sea La forma De atacar Es increíble Increíble Porque es que No tiene un solo ataque Él tiene como Cinco o seis Ataques Diferentes A ver Una cosa Si Si equipamos El arco Este Es imposible Que podamos Coger Y cubrirnos A la vez A ver En verdad Esta no tiene Bueno Podemos comprar Unas cuantas Bombas De esta Para que me Ayude Un poco A ver Eso tiene Cuanto de daño Cuanto de daño Tiene esto No me dice Hasta que no La compre Déjame ver Calla Usar un par De armas De esta No Hay Dos mil Almas Wow Bueno Pero esto es Por el bien Nosotros No podemos Desperdiciar Las cosas Así que Vamos a tener Que A ver Esto tiene Aún no me dice El daño De esto Increíble Pero Vamos a comprar Una Al menos O dos Sí Y Véndeme A ver Cuanto daño Tiene este cuchillo A ver Calla Vaya Vaya risa Tiene esta Ok Pues Vamos a ver En el inventario O sea El cuchillo Esto tiene Pero Por qué Que no Por qué no dice El daño Joder Hay que Equiparlo Ok Cómo va la cosa Vamos No dice No dice El daño Bueno Ya nos daremos Cuenta del daño Vamos a ver Seguir comprando Algunas cosillas Por ejemplo Voy a comprar Uno de estos Para infligirle Daño mágico Al mamón ese Comprar Unos Seis cuchillos Más No Esos son Seiscientos Cinco cuchillos Y Dos bombas Más De esta Oh Tres Ok Lo voy a matar A bombazo Manada Porque es que Este Priva Entramposo Vamos a equipar Las cosas Bien Calla Entonces Vamos a equiparnos Bien Por ejemplo Ok Curas Ahí Bendición divina Déjame Equipar Esto Luego La bomba Y los cuchillos Donde están Aquí Oh Los cuchillos Ya están Equipados Ok 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 A ver Todo preparado Pues nada Manada De lobo Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Yo sé que ustedes Me van a matar Por eso Pero no me estaba Dando cuenta Del tiempo Y en verdad Ya no quiero Hacer videos Muy largos Así que Vamos a dejar Este episodio Para la próxima Donde vamos A enfrentarnos A ese enemigo Que nos mató Vamos a buscar Venganza No te pierdas El próximo episodio Presiona ese botón Like O me gusta Suscríbete Y déjame Tus comentarios Ya sean Para preguntas O ya sean Para sugerencias Todo es bienvenido Hasta luego Mi gente Gracias por el apoyo Se aprecia mucho Chao Chao Y no se pierdan El próximo episodio Adiós Amigos